Eso del gimnasio hoy estuvo como largo porque nada que llega Valentina. Llevo esperándola como dos horas y media y me lleva diciendo Una rutina más. Mi novio tiene que presentar una certificación. Se me ensució el pelo. Me eché la cosa. Aquí te estoy grabando. Me eché la cosa. Me eché la cosa en el pelo. Que no es que se eche el pelo. Shampoo seco. Es el gran secreto de las actrices. Qué bueno, qué bueno que se gaste. Me pongo la cosita en la cosita. Qué rico estar aquí. Yo sé, yo sé, estuve de morada pero estuvo rico en gimnasio. Me estoy preparando para una competencia entonces le estoy dando. Hacer ejercicio despejante. Total. Para mí es mi meditación. Digamos que existen varias técnicas de meditación y yo conozco algunas, no todas. Pero yo soy muy hiperactiva. Entonces tanta quietud me desespera. Vale, así como un montón de años estuviera presentado solamente como Valentina, actriz. Ahora Valentina, mamá. Una actriz. Uy, me cuentas, tú sí se me has pasado muy bien. Y tú puedes ver el canal Las Reinas de la Tusa. Hasta para eso voy a ayudar. Sí, sí. La última tusa la saqué a Punta de Fuerte. Sí. Dándome duro en la montaña, subiendo. Al cambio de la tusa por una nalga dura. Sí, se va a estar despechada, pero buena. Ese mundo fitness también te lleva a viajar como una loca. ¿No? Qué delicia. Hacer avión, hoteles, acumular millas. Yo necesito llegar a hotel y desarmar la maleta. Que esté ordenadito. Eso es llegar y el rebuco la maleta y la cosa no nos gusta. Si abres mi maleta de tortillas es un rebuquero. Yo soy un despelote de mujer en todo lo que tú quieras, pero soy súper ordenada en la casa. Bueno, pero para un viaje normal de Valentina Fiscano, que se va de vacaciones, lleva mitad ropa de playa y mitad ropa para hacer ejercicio. Yo he hecho un par de tenis, una licra, un topsito. Siempre trato de echar unos taconcitos, una de un casaco, un vestido negro, una de saca de apuros, un sobrecito, mis tres puntadas, eso sí. La sisa, me encanta la sisa. Shortcitos de jean rotos, me encantan. Un jean y tres camisetas y a la guerra. O sea, no es que te llevas 20 licras, una rosada, una verde, una fucsia. A mí qué me importa combinar, a mí me importa sudar. ¿Qué tipo de viajeras valen? Mochilera, obviamente he tenido mis viajes cinco estrellas y los disfruto, pero si a mí me dicen que ese soy yo, es que más, es coger una mochila, echar tres chilos y largarme. ¿Qué recuerdo tienes así de un viaje que digas, Dios, este es el viaje de mi vida, cuéntame? India y Nepal marcaron mi vida categóricamente. Me enamoré perdidamente del papá y hijo, conocí otra forma de pensar, una filosofía de vida diferente. Empecé a entender que la alimentación influye mucho en mi cuerpo. Traté de ser yogui y vegetariana, no me dio. ¿Cuáles son los libros que llevas al viaje? Los últimos que tengo ahí como volando, me estoy repitiendo. La danza de la realidad. ¿Cuál lugar es como bueno para viajar con niños pequeños? A mí me encanta viajar a la playa con Salvador. Yo no me he ido fuera del país, me da sustico todavía. Como que vuelos más de tres horas con Salvador, ¿no? Sí, todavía no. Salvador es como yo, se irritan fácilmente. Ese típico niño que uno, ay, no, hay un niño en el avión. Me loco a mi enlado. Yo soy Valentina, perdónale a la. Bueno, pues este viaje de Valentina Liscano lo seguimos todos por las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes? Sigan. Arroba Valeliscano. Y Valentina Liscano Facebook. Facilito. Muchas gracias por venir a Pillow Sessions. Gracias por venir. Vamos a estar en serio, como súper pendientes de ti, de lo que haces. Vamos a tratar de sacar la nalga que tú tienes. Eso, ahí debajo de esa bata hay una cantidad de... Viajen, viajes. Conozcan, coman, disfruten, tomen fotos. Eso, sirve que le cambiamos la vida. Viajar con las amigas es deliciosa, súper pacha. Viajar con los hijos también, no tengan miedo. Viajar con los niños chiquitos es un parche. Gracias, nos vamos con nalga de esta Pillow Session con Valentina Liscano. Gracias, nos vemos.